Hola, buenos días. Vamos a ver en esta explicación cómo funciona la web, cómo funciona Internet, desde que abrimos nuestro ordenador portátil hasta que se conecta a la red Wi-Fi de nuestra casa y hasta que muestra por pantalla la página de bienvenida, en este caso, del buscador Google. Lo primero que hacemos cuando encendemos el ordenador y arranca el sistema operativo es ver si hay alguna red inalámbrica disponible. Para eso se emplea este estándar de un protocolo de comunicación, el IEEE 802.11. Estas siglas responden al Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que es el que regula este estándar. Como sabéis, un protocolo de comunicación es un conjunto de reglas y pasos que regula la comunicación entre dos dispositivos o dos máquinas. En este caso, nuestro ordenador se va a comunicar directamente bien con un punto de acceso o con un router para pedir conectarse a la red inalámbrica y así poder acceder a Internet. Necesitamos conectarnos al router porque, como aparece aquí escrito, su función es interconectar la red local, la red local de nuestra vivienda, LAN, por las siglas en inglés, Local Area Network, con redes externas, en este caso, con la amplia red de Internet. Si estamos en un edificio de cierto tamaño, un instituto o unas oficinas, pues posiblemente nos conectemos directamente, no al router, sino a un punto de acceso, que es un dispositivo que amplía la red que genera el router. Normalmente están conectados por cable y suele emplear un protocolo Ethernet bastante antiguo, pero que se sigue utilizando actualmente en diferentes versiones ampliando la velocidad. En otros escenarios, el ordenador estará conectado no por Wi-Fi, por red inalámbrica, sino por cable, y también sería el mismo protocolo Ethernet. Vemos que cada tipo de conexión tiene un protocolo, unas reglas que regulan esa forma de comunicarse. Cuando nos conectamos con nuestro portátil al router, el router le va a facilitar normalmente una dirección IP, que suele ser dinámica, aunque a veces está configurado que esta dirección sea siempre la misma estática, y esta dirección es importante porque identifica a nuestro equipo, a nuestro portátil, en la red de Internet. Una vez que tenemos ya nuestra dirección IP, nosotros podríamos abrir un navegador de Internet, y este navegador de Internet nos permite escribir la dirección URL de la página web que queremos acceder. En esta secuencia, el siguiente paso es comunicarnos con el servidor de nombre de dominio DNS. Necesitamos comunicarnos con este servidor porque se va a encargar de traducir el dominio, la dirección de la página web, a una dirección IP numérica, que es la que se emplea realmente en la comunicación. Lo que ocurre es que para comunicarnos desde nuestro navegador de Internet, a través de nuestro portátil, el punto de acceso y el router, y llegar al servidor de dominio, tenemos que pasar antes por el ISP, que es el proveedor de servicios de Internet. Vosotros conocéis diferentes servicios de Internet, como Movistar, Vodafone, Yofibra, por ejemplo, y sabéis que esta máquina es controlada por una empresa, que es la que da acceso a sus usuarios, a sus clientes, según una suscripción normalmente de pago mensual. Y en definitiva, es la puerta para acceder a la red de Internet. Como sabéis vosotros, la red de Internet, Internet, Internet significa red, inter, pues de interconexión, o sea que al final la red de Internet es un conjunto de redes interconectadas. Y como estamos viendo aquí, la comunicación que se emplea en la red sigue las reglas que marca el protocolo TCP-IP. IP es el protocolo de Internet, que envía los paquetes de un nodo a otro para desde el origen llegar al destino, y TCP es el protocolo de control de transporte. Es un protocolo de nivel superior que se apoya en el protocolo de Internet, y lo que hace es que la información que tiene que viajar por la red la trocea en paquetes, y esos paquetes se van enviando de uno en uno por la red. Cada paquete puede seguir una ruta diferente, si hay congestión en la red, pues a lo mejor un paquete inicialmente llega al servidor DNS por esta ruta, pero el siguiente paquete, si encuentra una ruta más rápida, pues podría tomar un camino alternativo, etc. El protocolo TCP también se encarga de reordenar los paquetes, si llegan en un orden diferente al esperado, o si llega algún paquete con errores, solicitar un reenvío. En definitiva, estamos con nuestro navegador abierto, hemos escrito en la barra de direcciones la URL de la página que queremos visitar, hemos contactado a través del sistema de DNS, de nombre de dominio, con un servidor que nos ha indicado la dirección numérica del servidor en cuestión que queremos acceder, que en este caso es la página del buscador Google, pues es un servidor que está en un centro de datos de Google. Entonces, ahora que conocemos la dirección IP del servidor de Google, es cuando el navegador ahora sí manda una petición a este servidor, empleando el protocolo HTTP o HTTPS. Son dos protocolos muy parecidos, la principal diferencia es que el segundo aporta seguridad y encristación, por lo cual la información que se intercambia no puede ser interceptada, no puede ser interceptada pero con mayor dificultad. Entonces, ahora sí, podemos comunicarnos con el servidor Google, entonces nuevamente, pues la información viajaría por la ruta pertinente, llegaría al servidor de Google y en el servidor está funcionando un programa, una aplicación, un software, que es un servidor web. Es muy común el servidor web Apache de software libre y este servidor, su principal función es recibir las peticiones del navegador de Internet o de otras aplicaciones, la que nosotros usamos normalmente es el navegador de Internet, ¿verdad? Y prepara para cada petición empleando un lenguaje, vemos que aquí hay muchos programas, muchos protocolos, muchos lenguajes implicados y se emplea un lenguaje de entorno o servidor, que suele ser PHP o Java, para generar una página web personalizada que se va a devolver al navegador del cliente. Hablamos de página web personalizada porque normalmente cuando uno visita una web no ve lo mismo que si otra persona lo visita, visita esa misma página, la ve personalizada según sus preferencias, su usuario, su idioma, etc. Y una vez que tenemos la página generada por este servidor, corresponde enviarla de vuelta. Sabemos que la ruta de vuelta será la que tenga que ser, no tiene por qué coincidir con la ruta de ida, incluso el mensaje que se va a devolver, que es una página web que está escrita en lenguaje HTML, pues se troceará en sus correspondientes paquetes de menor tamaño y cada paquete viajará, como hemos dicho, siguiendo la ruta que corresponda. Muy bien, paramos aquí esta videoexplicación y en una segunda parte vemos cómo se describe con lenguaje HTML esta página web que genera el servidor para ser mostrada en destino en el portátil del cliente. Gracias por vuestra atención y hasta la siguiente videoexplicación.